Bueno, pues hoy vamos a hacer un bizcocho de yogur. Primero tenemos que romper tres huevos y ponernos en la batidora. Y luego le añadimos tres vasos de harina. Y yo ya le había tirado uno porque le añadimos dos vasos de azúcar. Pues le añadimos medio vaso de aceite. ¿Aceite de qué? De oliva. Después le echamos el paquete de levadura royal, ¿vale? Y luego le echamos el yogur de antes. Y ahora vamos a batirlo. Y finalmente se introduce un palillo hasta el fondo. Y luego se saca. Y si está limpio, es que está bien hecho. ¡Gracias!